Hola chicos, voy a echar la comida a mi pez. Pero ¿qué te han regalado? ¿Qué es eso? Un pez. Un pez, ¿y cómo se llama el pez? El LOL. Se llama... Hola LOL. Hola, mira, le está escuchando la boca, mía, mía. Hola, 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 hola. Se llama LOL, ¿vale? Y ahora... ¿Y qué le vas a hacer ahora? Y le voy a echar cinco bolitas. Para comer. ¿Y esto qué es? Eso es para el agua. Ah. Para limpiar el agua. Ah, que me pido. ¿Ya? A ver. Cinco, ¿eh? Cinco, sí. A ver. No. Vamos, venga. Una. A ver. Pero ¿cuánto tardas en cambiar bolitas? ¿Cuántas coges? Dos. Vamos, hija. Uf, pero bueno. Venga. A ver. A ver. Échame. Una pequeña ayudita. Cuenta cinco. Uno. Pero echas las cinco y las otras ya las dejas. Echa cinco. Venga. Uno. Claro. Dos. A ver qué haces. Bebé, dedito. Dos, tres. Vamos. Tres. Venga, otra. Cuatro. ¿Otra? Cinco. Vamos a ver qué haces. Y otra. No, da igual. Sí, porque papá... Bueno, venga. Ahora, ya está. A ver qué haces. Tápale la tapa. La tapa. Bájale. Papá. ¿Ya? A ver qué haces. ¿Va a comerlas? ¿No? Y hola, LOL. LOL. ¿Tienes comida arriba? Pop, 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 pop. LOL. ¿Tienes comida arriba? Ay, ay, ay. Corre, corre. Mira, ya pillé una. Se la comió. Mira, ¿no? Tienes aquí otra. Enseñálasela. Aquí. No quiere. Bueno, despídete y diles que otro día enseñamos cómo se cambia el agua. ¿Vale? Otro día os enseñamos cómo cambiamos el agua y cómo... La limpiamos con el líquido. ¿Y cómo la limpiamos con el líquido? Con este líquido de aquí. Así. Para pez. ¡Hala! Y adiós. Adiós.